¡Muchas gracias! ¿Qué pasa, Adrián? ¡Ay, yo! ¡Pero hace más hecho! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Escúchame! Esto, pero no estaba previsto. Y tú, ¿qué te ríes, Monche? Tú, Loles, ¿qué te ríes? Quiero verte a ti con ese ligador... Es que si fueras un sergo, serías pata negra, hija. ¿A quién hay? Pero eso es una broma ya tremenda. Ay, ay, qué maravilla, qué bien, qué bien. ¿Qué fai tú? Ah, sí. Ah, muy bien.